Ey, panchan, vamos a trabajar el proyecto de Quique. De una luma, yo estoy ready. Aguanta, me está llamando la mami. ¿Qué pasó, pie? Papi, me pica, ven y rastrame. Quiero sentir toda tu carne. Pero pon este capote y no vayas a reñarme. Que yo no quiero embarazarme. Me pica, ven y rastrame. Quiero sentir toda tu carne. Pero pon este capote y no vayas a reñarme. Que yo no quiero embarazarme. La mami está caliente y quiere que yo le atice el fuego. Y que le meta mi leña. Por más caliente que anda, me exige con lon. Por eso no se preña y me dice. Julieta, no, que se sienta rico. Siempre me exige que me ponga el gorrito. Le doy, le doy hasta que dice despacito. Lo que me gusta que no niegue el chiquito. Check, 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 you booty. Take it easy, be a be done, hurry. Con gusto te meto una de tres como curry. Tu pum pum bien rico como chiqui conco. A mí me pica, ven y rastrame. Quiero sentir toda tu carne. Pero pon este capote y no vayas a reñarme. Que yo no quiero embarazarme. Me pica, ven y rastrame. Quiero sentir toda tu carne. Pero pon este capote y no vayas a reñarme. Que yo no quiero embarazarme. ¿Será que esa chica es ninfomaná? Que no me deja ni respirar. Yo le di 60 minutos, descansé. Dos minutos y otra vez ella quiere más. DJ B, sabes que yo no me rajo. Tráeme esa naranja pa' chuparte los gajos. Si ya estás seca, te he hecho un gargajo. Te clavo en la pared como clavo. Ella es culosa, picarona. La más caliente de la zona. Buen Chihuahua, fuck no razoná. Con mi manguera le apagó las hormonas. Papi, me pica, ven y rastrame. Quiero sentir toda tu carne. Pero pon este capote y no vayas a reñarme. Que yo no quiero embarazarme. Me pica, ven y rastrame. Quiero sentir toda tu carne. Pero pon este capote y no vayas a reñarme. Que yo no quiero embarazarme. Ey, yo, mi hija, tú sabes que si te pica yo te rasgo. Si ya estás seca, te he hecho un gargajo. Te clavo en la pared como clavo.